Precisamente aquí al costado mío, en la avenida 26, hay un cementerio. Y ayer, cuando pasó una mujer que conducía un bus, al pasar al frente de este lugar, se presignó, la mujer se presignó, la conductora del bus, al pasar frente al cementerio, se presignó, se presignó, se hizo la cruz en la cara y en el pecho, se presignó. La mujer, cuando pasó al frente de este cementerio, hay un hombre.